Estamos en Puntualizando. Secretaría de Salud toma medidas pertinentes para evitar infección en menores con nacimiento prematuro en Guadalupe y Calvo. Puntualizando. En relación a los niños que fallecieron en Guadalupe y Calvo, todos son prematuros. Tuvieron algo que se conoce como sepsis neonatal. De esos cuatro niños que tuvieron este problema, tres de ellos fallecieron y otros se trataron aquí en los hospitales regales. Y seguramente hubo algún fenómeno por ahí de contaminación. Es porque existe un deficiente lavado de manos de los trabajadores, de los familiares, de todos los visitantes que van a un hospital. Rápidamente se hizo toda una estrategia de lavado de purna, asertizando las agadimas. Se cambiaron los circuitos de los ventiladores. Se ha capacitado el personal de limpieza para que las medidas de fumigación sean más efectivas. Desabasto de placas metálicas será solucionado a la brevedad. Al respecto, informa el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Actualizando. El proceso de compra de las placas, una vez que se pagó el adeudo que tenía de la administración anterior y se resolvió la demanda que había presentado el proveedor, precisamente por la falta de pago, se llevó a cabo un proceso de licitación pública en donde participaron varias empresas de todo el país. Se otorgó el contrato a la empresa que presentó la mejor propuesta económica, la más barata. Se firmó el contrato y estamos solamente en espera de un trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, que es la que tiene que liberar la autorización para que puedan empezar a elaborarse las placas. Se están entregando provisionalmente las placas de cartón, que son válidas para circular. Inaugurará el gobernador Javier Corral obras en beneficio del municipio de Allende. Al respecto, habla la síndica del municipio de Valle de Allende, Yenira Figueroa. Puntualizando. Es el puente que conecta la comunidad de Estación Dorado. Es una comunidad rural, netamente. Este puente, a través de una inundación, se colapsó hace algunos años. Son muchos años de gestiones de diferentes administraciones, de diferentes personas. Y ahora, después de tanto tiempo, el gobierno del Estado ha volteado al municipio de Allende, hacia la gente que menos tiene, que menos puede. Apoyará gobierno ley para regular publicidad oficial en el Estado. Así lo informó el coordinador de comunicación social, Antonio Pinedo. Puntualizando. El compromiso del actual gobierno viene desde la percampaña, campaña, periodo de transición del gobernador Corral. Él fue muy claro, muy preciso, al hablar de que acabaría con la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial, a través de mecanismos legales. De tal manera que muy pronto tendremos un reglamento, una ley que regule la asignación de publicidad oficial, con criterios muy claros de audiencias, tirajes, regionalización, porque existen medios de comunicación muy pequeños, pero que son, por ejemplo, únicos en Huachochi. Ese tipo de criterios también van a ser importantes. Va a ser importante también el criterio ético. Va a ser importante el criterio de periodismo de investigación, de profundidad, bien fundamentado. Por supuesto que esta ley estará muy pronto. El gobernador dio términos muy cortos para que se le entregue la propuesta. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.